Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo está la gente? ¿Qué dice señora? ¿Qué dice señora? Ya estamos por comenzar la misa. Agradezco a todos los que me saludaron y que me saludan por el cumpleaños. Trataré de ir respondiendo. Hay algunos que no voy a poder responder, pero bueno, vamos a ir viendo. Trataré de responder a todos. Gracias por tenerme presente. Gracias por sus oraciones. Esta noche, 20 horas, celebro la misa en la parroquia San José Obrero. Acá estamos de retiro espiritual con más de 20 matrimonios. Son aproximadamente unas 50 personas que están aquí haciendo su retiro espiritual, encontrándose con Jesús, con María. Vamos anotando las intenciones, vamos preparándole al Señor todo lo que tenemos en el corazón. Le damos gracias por el don de la vida. Le pedimos por tanta gente que necesita de nuestra compañía, de nuestra historia, que sea entregado a las manos de Jesús. Pidamos también por todas las personas que están alejadas de Dios, por los que se sienten solos, por los que se sienten cansados, por los que se sienten excluidos. Vamos a ir pidiendo también por intercesión de San Josafat, que es el patrono del día de hoy, que interceda por la unión de los cristianos, que luchó tantísimo por los cristianos. Pidamos por Él. Gracias a todos los misioneros digitales que me han saludado, por el regalito, que ahí ya después lo voy a mostrar, el regalito que me hicieron los misioneros digitales. Gracias por esa agenda que también ahí me han dado. Les agradecemos a Dios por el don de la vida, de la historia, por todo lo que venimos caminando juntos. Le damos gracias a Jesús también para que nos siga alimentando con su divina bondad. Gracias por todo lo que Él nos concede, porque Él no se deja ganar en generosidad. Esta semana para mí también ha sido muy dura, muy difícil. Y la verdad de ver la mano de Dios en todo esto ha sido increíble. Así que le doy gracias a Dios de una manera particular este año. Y le pedimos también por todas las personas que muchas veces no nos enseñan con la cercanía, sino que nos enseñan con los dolores. También le damos gracias a Dios por eso. Todo esto lo ponemos en la mano de Jesús a través de la mano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor nuestro, reaviva en tu iglesia el Espíritu que impulsó a San Josafat a dar la vida por sus fieles, para que por su intercesión, fortalecidos por el mismo Espíritu, no temamos dar la vida por nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados. Lectura de la tercera carta de San Juan. Querido hermano, querido hermano, tú obras fielmente al ponerte al servicio de tus hermanos, incluso de los que están de paso, y ellos dieron testimonio de tu amor delante de la iglesia. Harás bien en ayudarlos para que puedan proseguir su viaje de una manera digna de Dios. Porque ellos se pusieron en camino para servir a Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Por eso debemos acogerlos, a fin de colaborar con ellos, en favor de la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. Feliz el que teme al Señor. En su casa habrá abundancia y riqueza. Su generosidad permanecerá para siempre. Para los buenos brilla una luz en las tinieblas. Es el bondadoso, el compasivo y el justo. Feliz el que teme al Señor. Dichoso el que se compadece y da a prestar. Administra sus negocios con rectitud. El justo no vacilará jamás. Su recuerdo permanecerá para siempre. Feliz el que teme al Señor. No disponemos a escuchar las lecturas del Santo Evangelio. Aleluya, 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 Dios nos llamó por medio del Evangelio, Aleluya, para que poseamos la gloria de nuestro Señor Jesucristo, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús enseñó con una parábola que era necesario orar siempre, sin desanimarse. En una ciudad había un juez que no temía a Dios, ni les importaban los hombres. En la misma ciudad vivía una viuda que recorría a él, diciéndole, te ruego que me hagas justicia contra mi adversario. Durante mucho tiempo el juez se negó, pero después dijo, yo no temo a Dios, ni me importan los hombres, pero como esta viuda me molesta, le haré justicia, para que no venga continuamente a fastidiarme. Y el Señor dijo, oigan lo que dijo este juez injusto, y Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, aunque los haga esperar. Les aseguro que en un abrir y cerrar de ojos les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, que por las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Sentados. Hoy el Señor nos habla de millones de cosas, pero creo que vamos a acentuar en tres elementos que siempre me gustan detenerme. Primero, esta mujer recurre por justicia. A todos nos pasa que la justicia es algo que nos duele, porque hay gente que hace injusticia en tu vida, gente que hace injusticia en mi vida, que nos condena, que hace habladurías, que nos calumnian, y obviamente que te va a doler, obviamente que a mí también me va a doler. Por eso es recurrir a Dios, pedirle que nos ayude, porque Dios puede tocar el corazón de toda persona. Hay veces que nos sentimos amargados en la vida, porque nos sentimos que todo se nos escapa de las manos. Pero es Dios quien te vuelve a recordar que sólo Él, el único Juez justo, puede dar giro en todo, puede cambiarlo todo. Hoy pedirle al Señor que te ayude a enfrentar todas las injusticias que te tocan vivir, todas esas injusticias que te tocan enfrentar. Esas personas que muchas veces se creen que son el dueño de tu vida, y que te la pueden destruir a tu vida así en un solo instante. Dios hace justicia, y te lo muestra a través del tiempo. Dios es sabio, y ha generado el tiempo, para que el tiempo te lleve a la verdad y Dios te lleve a la justicia. Pero hay un segundo elemento. El Señor hoy también te quiere mostrar un camino distinto, el de la insistencia, el de la oración. Orá, pedir al Señor que te muestre qué es lo que realmente quiere de vos, y que te muestre por dónde seguir caminando con tu vida, por dónde seguir encauzando tu historia de vida. Hoy pedir a Jesús eso, que te ayude a caminar, que te ayude a crecer, que te ayude a descubrir qué es lo que Él quiere de vos. Y por último, te invito a que cuides la fe. La fe mueve montañas. La fe te puede animar incluso a enfrentar aquello que te aleja del mismo Dios. La fe te puede ayudarte a encontrar las cosas de una manera distinta, a ver las cosas de una manera distinta. Pidamos a Jesús, que nos anime a tener fe. Y le damos gracias, porque Él siempre está a nuestro lado. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, por siempre, Señor. Por el misterio del agua y del vino, haznos partícipes, Señor, de la divinidad, de aquel que se ha dignado a participar de nuestra humanidad. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas, por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea hoy nuestro sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Lávame, Señor, de mis culpas y purifícame de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre y todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el abanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios clementísimo, derrama tu bendición sobre estos dones y confiámonos, confíanos en la fe de San Josafat, quien atestiguó con su sangre. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de salvación. Por Cristo, Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros de los ángeles y santos, te decimos. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que yere en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de ida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Carlos, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hagamos la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, llegamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz es dejo, mi paz te estoy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz esté con ustedes. En nuestros hogares, nos damos el saludo de paz. Cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, unidos en este cáliz, sea para nosotros alimento de vida eterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hacemos la comunión espiritual. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo recibirte en mi corazón. Ya que no puedo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven espiritualmente. Como ya estás aquí, te abrazo y me una a ti. No permitas que me separe de ti. Divino Salvador. Señor que recibamos con un corazón limpio el alimento que acabamos de tomar. Que el don que nos hace en esta vida, nos sirva por la vida. alma de Cristo santifica, cuerpo de Cristo salta, sangre de Cristo embriaga, agua del costado de Cristo la, pasión de Cristo conforto. Oh buen Jesús, oye, dentro de tus llagas, escondo. No permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiendo. En la hora de mi muerte llamo, mándame ir a ti, para que con tus santos te alamos. Por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, la participación en esta mesa celestial nos obtenga el espíritu de fortaleza y de paz, para que siguiendo el ejemplo de San Josafat, entreguemos generosamente nuestra vida por el honor y la unidad de la Iglesia. Por Jesucristo, nuestro Señor. Nos encomendamos a la Virgen y le pido especialmente por mi salud, mi vida y mi ministerio sacerdotal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se olviden, la gente de Corrientes 21 y 22, estamos ahí en Corrientes, así que no se olviden de la misa el 21, a las 20 horas en la Catedral de Corrientes, el 22, la charla que vamos a tener, ahí también en Corrientes. No se olviden que ya están las inscripciones abiertas para el curso de Adviento Navidad, que comenzamos el jueves próximo con la Universidad de Fasta. Obviamente que tienen que inscribirse, las inscripciones son limitadas. Y la gente de Arroyito también, que voy a estar el 2, no, perdón, el 6, voy a estar por ahí, por Arroyito, así que también la gente de Córdoba, ahí estaremos. El Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue su misericordia. Vuelva a sumir a ustedes y les conceda la paz. Bendiga a Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muchas gracias por todos los saludos. Que Dios los bendiga. Hasta el cielo no paramos. Y mil disculpas si no contesto ahora todos los mensajes, pero bueno, la verdad que son miles de mensajes y no puedo otro día responder a todos. Así que gracias, gracias de corazón por toda la cercanía, la generosidad y la calidez. Hasta el cielo no paramos. Salve, oh reina, dulce madre nuestra, toda bondad, toda clemente amor, a ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. A ti gimiendo el alma se confía, sos la esperanza de humano dolor. Vuelve a nosotros tus divinos ojos, llenos de amor y de serena luz. Y muéstranos después de este destierro la castaflor de tu seno, Jesús. Y muéstranos después de este destierro la castaflor de tu seno, Jesús.